hola muchachas como les va? bueno hoy les tengo un juego que es majestuoso es una delicia de juego este juego se llama The Adventures of Tree las aventuras de árbol y este es árbol osea somos nosotros les voy a contar porque estamos jugando este juego resulta que me encontré con el trailer de este juego que era muy épico era muy épico y canciones épicas voz de un chabón en inglés diciendo las cosas que podes hacer battle your way past dangerous creatures and other mysterious monsters upgrade your character with a large arsenal of weapons clothing and equipment adventures of tree vamos a ver si verdaderamente es épico o es una estafa que es que majestuoso el el esta es la voz se acuerdan del trailer miren ese ese cargador entendes loading miren que delicia esta muy bien hecho me parece que me crashio bueno este es nuestro personaje tree se llama como lo controlo la tree? con doble s de parame me salte el tutorial lo puedo poner de nuevo o no? este juego es muy épico sapo parame ahi ahi muerta épica boss fight se me escaparon vienen vienen boss fight malisimo no hay boss fight hola que tal en que te puedo ayudar? tenes algún trabajo para mi? si podes hacer una entrega para mi? si quiero aceptar la quest esto es mejor que skyrim y es mas barato no hay bero no hay que sea eso no hay no hay Esto es mucho más barato que Skyrim Y es mucho mejor ¿Cómo abro mi inventario? No lo puedo abrir ya ¡Achiven un Locked! ¡Ganamos un trofeo! ¡Vamos! 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 ¡Shackpot! 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 ¡Gano algo! ¡Gano algo! ¡Gano algo! ¡No! ¡Sí! ¡Shackpot! ¡400 dólares! ¡Ganamos 500! ¡Mira como se hierve la carnecita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame! 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 ¡Ah! ¡Chicos! ¡Huelen! ¡Este juego! ¡Huelve la carne! ¡Este juego es 4D! ¡Es 4D el juego! Bueno, listo, 10 de 10 20 de 20, si se puede Bueno muchachada, espero que les haya gustado el video Lo vamos a dejar acá Porque hay mucho que descubrir en este juego Hay demasiadas quests para hacer Es un mundo realmente Que es innovador Leveleo, gano achievements 10 de 10, gano plata Apostándolo Yo la verdad no lo puedo creer Este juego tendría que ser de los juegos que te marca en la infancia y en la vida ¿Entendés? Miren, miren la batalla esta épica ¡Ven! Ven, sépico Bueno muchachada, vamos a dejar acá Si les gustó el video, dejen un like Que me ayuda mucho, por favor, dejen un like Y dejen un comentario si les gustó Y si les gustaría que haga una parte de este juego Ya veo los likes subiendo, subiendo Ambel por hora Y nos vemos en la próxima Y recomiendenme juegos Así como este Que me encantan Me encantan 10 de 10 Así que muchachada, nos vemos en la próxima Chau, chau Otra vez lo mismo La puta que te pario Eso no sé si es pintura, ceniza o qué No saysำ Hay algún huevo, bolates Que onda, que onda, que onda ¿Pumid? Eh, bueno Dime Es un huevo ¡Suscríbete al canal!